Este saludo va para mi compa Porfirio Salvador Néstor Esfinal Pérez Échale pariante 1 PM 1 PM Storm Pérez BSí 1 PM El saludo va Para mi compa Celestino Perea Teresa Martín Pérez Que no llore mi compa Se ha picado sin mi uñalón Y en el dos el llorón de mí Que no llore mi compa Debe ver la con los guajos Con tu tabiño cagón Que no llore mi compa Debe ver la con los guajos Debe ver la con los guajos Para mi compa Plácido López